Al abogado Lenín Duque, quien es el representante legal de uno de los dos chicos reality que estarían involucrados en una supuesta estafa, una estafa masiva. Abogado Lenín Duque, bienvenido a Paro a la Oreja. Y bueno, usted representa a uno de estos chicos que está involucrado en esta supuesta estafa masiva, pero creo que usted aduce de que ellos también son víctimas de esta estafa, mas no son culpables. Bueno, el día de ayer nosotros nos presentamos en otro programa de televisión, a través del cual mi defendida aclaró que ella no tiene absolutamente nada que ver en el caso que se la quiera involucrar. Dicho sea de paso, es a su padre a quien lo están investigando y ella lo aclaró. Pero el problema viene pues durante la semana pasada y lo que ha transcurrido de esta semana se la ha venido dejando, se la ha venido tratando de una manera incorrecta a través de este programa de televisión. Y ella va a ejercer acciones legales en contra del mismo. Pero en el tema específico, del cual usted me está consultando, yo no la estoy defendiendo a ella de ese caso, pero el día de ayer me comunicó respecto al mismo y me hizo conocer todos los pormenores a través de los cuales se la quiere involucrar de manera injusta a ella. Abogado, buen día. Este bienvenido de Casa en Casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aclararnos ciertas dudas, ¿verdad? Se especula mucho en las redes, yo estaba revisando un poco ayer, ¿no? Son obviamente, es un tema que está ahora pues al día. Se especula mucho que, la voy a nombrar porque obviamente en redes se la nombra, la señorita Sara Toscano, ¿verdad? Que está en otro canal, amigo, dicen que tiene grilletes puestos, ¿es verdad? Mentira eso, se especula mucho. Incluso en redes sociales una página de Aplando la puso fotos, entonces la gente se tiene también como un poco de dudas de esto, obviamente. Bueno, tengo entendido que hay una investigación, recuerda que esta es una estafa masiva, es decir, son varias personas las que han presentado una denuncia, dentro de los cuales se ha iniciado una investigación. Desconozco si ella tenga grillete, recuerde usted, y según lo que usted me ha manifestado, que es a través de una red social que aparentemente se podría decir que ella tiene un grillete, pero recuerda que existen las ediciones, no podemos nosotros decir que ella tiene un grillete. En mi caso personal, el día de ayer, yo la vi, yo no pude observar ningún grillete. O sea, si a mí me preguntan, como abogado de ella, yo podría decirles que ella no tiene grillete porque no se lo he visto. Claro. Pero en todo caso, yo no he formado parte de esta investigación de la estafa masiva. Usted no es el abogado de ese caso, sino más bien de la demanda que ella va a presentar por un programa de parándola. De la demanda que ella va a presentar contra un programa, producto, obviamente, de lo que se dijo, que ya nosotros hemos reiterado en varias ocasiones, donde a una dama se le está haciendo creer que ha formado parte de una ruptura matrimonial, es decir, dañando su honra, dañando su moral. Ah, del otro tema, ok, ok. Pero bueno, esta mañana estamos hablando del tema del telar, ahí lo dice en el generador muy claro, el telar de los sueños, una forma de captar dinero o una estafa. Ellos habrían participado de este famoso telar, ahí lo están viendo en pantalla, un poco el funcionamiento de este sistema que ha llegado al Ecuador, no hace poco, sino tiene ya... Hace tiempo. Hace tiempo, ya tiene más de cinco años en el Ecuador y es una manera de captar dinero, muchas personas se han visto perjudicadas en este caso. Y se han quedado calladas, muchas están calladas. Pero, como son personajes de parándola, la señorita Sara y también, bueno, su expareja, su padre, etc., están involucrados en este tema, es que ellos han decidido demandar. Y tengo entendido que las demandas ascienden a más de 40 personas perjudicadas. Abogado, un arduo trabajo le queda por hacer. Bueno, efectivamente, se ha presentado una denuncia masiva, dentro de los cuales se encuentra en investigación el padre de Sara y Sara. Pero debo decir algo, y voy a repetir lo que ella dijo ayer en televisión. A ella se le ha involucrado de una manera injusta, porque inclusive las reuniones que se daban para invitar a personas a invertir en este negocio, que se lo ha denominado Telar, en ese mismo horario donde se daban esas reuniones, ella se encontraba laborando. Recuerde usted que en ese mismo horario que era nocturno, era combate y era en vivo. Entonces, ella jamás estuvo en ninguna reunión. Nadie puede identificar a Sara Toscano como que estuvo involucrada, como que estuvo en una reunión invitando a invertir. De hecho, ella lo dijo ayer, ella, su padre, su hermano, son víctimas de Telar. Ellos son víctimas porque ellos también invirtieron lastimosamente, y aquí sí hubo un error, creyeron en este negocio e invirtieron dinero de su casa. Tanto es así que un banco muy conocido en este momento ya les está quitando su casa. Abogado, antes de que, por favor, bueno, ella también un poco decía de que, obviamente, de que ella era víctima, y de que también, sigue, sigue, Lionel, sigue, después le hago la pregunta. Muy bien, no se preocupe, no se preocupe. En todo caso, el funcionamiento del Telar es el siguiente. Usted que está en casa dice, bueno, ¿cómo funciona? Es un sistema piramidal, nada más, no tiene ciencia. Yo empiezo a participar como centro, traigo a dos personas más, ahí lo está viendo en pantalla, esa es la forma del rombo, ¿verdad? Traigo a dos personas más que invierten también, ponte tú, ponen 10 dólares. Esas dos personas traen a dos personas más que traen 10 dólares. O sea, mientras más gente mete, más ganas. Exactamente, mientras más gente mete, más ganas, y la persona que está en el centro es la que va a recoger todo el dinero que han depositado el resto de personas. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado acá? Que la señorita Sara y, bueno, tu ex pareja también se metieron a participar en esto, captaron personas como son personas del medio y tienen credibilidad, tienen fama, tienen imagen, han captado a muchas personas que se han metido en esto y las personas que están detrás de las personas que captaron Sara, esas son las que han quedado mal y no han cancelado, por ende, los que... Pero Sara no, pero Sara no. Sara no, por eso. Sara nunca invirtió, eso quiero dejarlo claro. ¿Cómo? Porque yo lo dije ayer. Fue su papá, ¿verdad? Fue su papá. Sara nunca invirtió, ¿ya? No sé si su ex pareja invirtió, pero Sara Toscano como tal, ella jamás invirtió. Fue su padre, por eso lo dije. En el horario en que se dan estas reuniones donde la gente va a invertir, ella estaba trabajando en combate, pues estaba en vivo, ella nunca pudo haber estado en una reunión, eso quiero dejarlo claro. Ok, ahora, para dejar claro también el tema del grillete y también que es una de las medidas cautelares, que no lo decimos nosotros, sino lo dice el fiscal que está llevando... que se puede ver claramente en una de las fotos en redes sociales. Y también otra de las medidas sería la prohibición del país. Usted nos ha confesado que ha conversado con Sara. ¿Cómo se siente ella en estos momentos? ¿Su nombre está siendo, digamos, vilipenteado en las redes sociales, en los medios de comunicación? Bueno, en un proceso, en un proceso de investigación, en este caso la parte afectada a través de la fiscalía, puede pedir medidas cautelares. Una de esas es, obviamente, que se instale el grillete. Otra, la prohibición de salida del país. En el caso específico de Sara Toscano, desconozco si ella tiene el grillete o si ella tiene una prohibición de salida del país. Pero en el caso de las personas implicadas, si se las está acusando, efectivamente, podría existir esa medida que usted está diciendo, que es la puesta del grillete y la prohibición de salida. Ahora, estas personas que denuncian, estas 40 personas que están denunciando, que seguramente están en sintonía de para la oreja, yo les pregunto, bueno, ustedes querían ganar 10 mil o miles de dólares de una manera fácil, de una manera sencilla. No es fácil, así de poco. Claro que sí. Ustedes también se prestaron para participar en esto que, bueno, sería una actividad ilegal. Es una actividad ilegal, ¿no? Sí, sí, legal. Al César lo que es el César. Realmente, esta actividad es ilegal. Y por eso, una recomendación, más allá de que haya venido a dar mi opinión, una recomendación como abogado. No se meta en este tipo de negociaciones. No existe un negocio que sea lícito a través del cual usted deposita un dinero y usted recibe el doble, porque de eso se trata el telado. Y no es solamente el doble. Recibes hasta ocho veces más de lo que en principio depositas. Pero ¿cuál es la promesa? Que tienes que conseguir más personas que se involucren en esto. Yo sabía que esto iba a terminar mal. A mí hace aproximadamente tres años me ofrecieron el participar en este tipo de negocios y yo realmente me hice a un lado porque demasiado lindo para ser real. Demasiado lindo para ser real. Una vez uno se mete a algo que no es legal, que es algo ilícito, corre riesgos. Obviamente Sara, como figura pública, les están involucrando en esta otra cosa. ¿Cuántos años, si el papá de Sara obviamente se demuestra que es culpable, cuántos años iría a la cárcel o si él consigue a la persona que devuelve el dinero? ¿Cuál es la solución del caso? Bueno, si se llega a dar con la persona responsable del delito de estafa, seguramente va a pasar de cinco a siete años de prisión porque esa es la pena, esa es la sanción a través del cual obviamente se va a sancionar a la persona implicada. Pero en este caso, los investigados, los involucrados, todavía son inocentes hasta que a través de un juez se determine a través de una sentencia que son culpables del delito de estafa masiva que es en este caso el que se los quiere involucrar. Para la oreja vecina, esto es para la oreja aquí en de casa y en casa. Y bueno, un poquitito para que las vecinas y la gente que nos están escuchando en casa, este caso es muy parecido al que años atrás le pasó al presentador de televisión, Angelelli. Todo el mundo recuerda eso de allí. Él participaba como imágenes de una importante marca, bueno, una marca que salió de la nada, prometía, bueno, usted invertía en esta marca y esta marca te devolvía ocho veces lo que tú habías invertido y se mostraba como algo genial, como algo espectacular, cuando de repente estas personas se declararon en quiebra y mucha gente se quedó enganchada. Fíjense, que después de esto que ha pasado, les prometo y estoy segura de que van a haber muchísimas más denuncias. Señores, usted hace algo ilícito. No calle. Nosotros como siempre le tenemos la información al pie del cañón, abogado. Usted no se va. Usted es un protagonista de esta historia y nos acompaña aquí esta mañana en de casa y casa.